Continental Design es una empresa con más de 15 años de experiencia en decoración, reformas residenciales y comerciales. Si buscas reformar tu casa o cualquier local comercial, visítanos en nuestras nuevas instalaciones en calle La Concha número 13 en San Pedro Alcántara, donde nos permitirán dar el mejor servicio a nuestros clientes. Teléfono 952 90 03 13. Continental Design les desea unas felices fiestas. Continental Design.